... Cuando suena la alarma, ellos son los primeros en ponerse en marcha. Van a conocer cómo trabajan las brigadas especializadas en combatir el fuego desde la primera línea. Su trabajo es de alto riesgo, ya que se enfrentan a las llamas cuando aún no están completamente descontroladas. Se preparan para embarcar en el helicóptero. Es la brigada especial helitransportada, los primeros en llegar por el aire al incendio. Son un ingeniero de montes, un encargado y ocho peones que no solo deben estar en perfecta forma física, tienen una formación especial. Tienen que tener un conocimiento de manejo de las herramientas informáticas donde están todas las infraestructuras, todos los puntos de agua, la zona de carga. Todo eso lo llevan en ordenador para poder tomar decisiones. Pero a las zonas más agrestes no solo se llega por el aire. Este es un vehículo de alta movilidad táctica. Se usa en Madrid y es pionero en la extinción de incendios, capaz de alcanzar pendientes del 100% para llegar al fuego. El vehículo se puede quedar en una rueda colgando, suspendida y es bastante estable. Y lo que te permite es acceder a lugares para otros vehículos inaccesibles. Y llevar 800 litros de agua que pueden salvar vidas. Pero no solo se trata de llegar al fuego, sino de saber atajarlo, realizando por ejemplo una línea de defensa. Estos trabajos de entrenamiento lo realizan todos los días durante todo el año, no solamente en la campaña de verano. Hoy están haciendo una línea de defensa, es decir, eliminando todo aquello que pueda ser combustible, todo aquello que pueda arder, haciendo una línea que no pueda atravesar el fuego. Un entrenamiento de élite contra un enemigo inhumano.